Quizás todo es fácil para ti, pero no para nosotros. Ella y yo esperamos casi toda nuestra vida para estar solo su minuto. Dígame, señor Nadir... Masit, ¿puedes venir a mi oficina? Está bien, iré ahora mismo. ¿Sabes algo acerca de esto? ¿Qué es esto? No te importa el trabajo, haces cosas sin sentido. Papá, yo... Mira, hija, hicimos una oferta para vender nuestros productos en una tienda grande e importante, pero solo permitirán una empresa porque tienen el espacio limitado. Y debemos ser los elegidos. Exacto. El dinero del señor Bora ayudó, pero hay que volver a los viejos tiempos de forma rápida. Olvidé por completo todo este asunto. Deberías pensar en la compañía a la mitad de lo que piensas en Masit. ¿Qué vamos a hacer? Tranquila. Hay poco tiempo, pero aún podemos prepararnos para esto. Será de mucho prestigio para nosotros si todo sale bien y logramos obtener este trabajo. Claro, entiendo. Pero sabemos que hay otra compañía. Sí, hay otra compañía compitiendo. De hecho, es una que tú conoces muy bien. Textiles Arcauclo. Espero que competir contra ellos no sea un problema para ti. No, no lo es. Eso, imagínate. Tienes toda la autorización, Masit. Puedes empezar a hacer la presentación y decidir la estrategia. Ve a conseguirnos ese trabajo. Señorita Pelín. ¿Usted sabía acerca de esto, señor Bora? ¿Qué es esto? Ah, documentos del problema de la franquicia. En efecto. Solo espero que no tome este asunto como algo sin importancia, ya que estamos retrasados. Pienso que aún estamos a tiempo. Trabajaremos con esfuerzo y lo obtendremos. No entiendo por qué le preocupa tanto todo esto. No te das cuenta, pero tenemos un rival. El grupo ND. Es una compañía que no es ni la mitad de nosotros. ¿Por qué le preocupan tanto ellos? Porque aún no sabemos cuánta fuerza tienen. ¿Cuál es su plan, Pelín? Los enfrentaré. Iré allá y hablaré. Seré muy firme y solo así les haré saber que a los queremos fuera. ¿Y por qué aceptarían algo así? No lo sé. Pero al menos veremos contra quién estamos compitiendo, ¿o no? Investiga la dirección del grupo ND. Vamos a ir a visitarlos. Y veremos qué tipo de compañías son. ¿Y bien? ¿Qué dices, Masit? Es algo serio. Y no tenemos nada. Bueno, pero te tenemos a ti. Realmente no necesitamos a nadie más. Debes comenzar desde cero y hacer una presentación. Así es, pero no tenemos tiempo. Mira, si no quieres hacerlo, pues... No, no. No quise decir eso. ¿Entonces? No se preocupe. Yo lo haré y estará listo. Muy bien, comencemos inmediatamente. Demuestra quién eres, Masit. Con su permiso.